¡Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO MARTES! Yo soy Leonardo Pereznieto y hoy vamos a dibujar una joven mujer con un halcón revoloteándole alrededor, con tinta y hacia el final le vamos a agregar un poco de agua para que se vea como una pintura Comenzamos con la forma de la cabeza de la mujer Hacemos el cuello y los hombros y luego el torso que va a estar un poco inclinado para darle movimiento Hacemos la cadera y las piernas, pero solo la parte de arriba, lo de abajo no se va a ver Tenemos que tener presente que la tinta no se puede borrar Si estuviéramos dibujando con lápiz probablemente hubiéramos hecho varias líneas guía primero Pero aquí más bien las tenemos que visualizar y tenemos que dibujar sin ellas Muy bien y comenzamos a sombrear con un tramado y un tramado cruzado Esta bella pluma estilográfica Montegrapa que estoy usando tiene un punto fino Por lo que se pueden hacer líneas muy delgaditas Por cierto que como siempre si he estado leyendo sus comentarios y sugerencias Y por lo tanto el próximo tutorial va a ser una pintura a la acuarela Y después de eso también vamos a tener una pintura al óleo, una escultura en plastilina Y otras cosas muy interesantes, no necesariamente en ese orden Y luego en octubre para tintubre vamos a regresar a los tutoriales con tinta Y también por petición popular vamos a organizar algunos retos con premios Así que estate pendiente de todas las cosas buenas que vienen Desde la próxima semana hasta los meses siguientes También recuerda que puedes tomar mi curso de cómo dibujar con tinta en español en Skillshare Y que de hecho puedes obtener dos meses gratis de cursos en Skillshare con el enlace bajo el video Y ahora dibujemos el halcón que va a estar volando en esta posición acrobática Primero boceteamos la forma general del cuerpo, de las alas y la cola Y luego regresamos y comenzamos a hacerle el detalle Va a tener muchos detalles en cuanto al diseño de las plumas Porque estos halcones pueden tener un plumaje moteado O sea con manchas Todo esto en el lado inferior de las alas, del cuerpo y también de la cola La lista con todos los materiales que estoy usando está en la descripción bajo el video Muy bien Y ahora dibujemos también la cola Excelente Y por último en esta receta solo debes de agregar agua Aquí tenemos agua fresca y con un pincel oriental o con cualquier pincel realmente Pero con mucho cuidado ve agregando un poco de agua Esto va a disolver la tinta Si es que usaste tinta de pluma fuente o una tinta soluble en agua Y con esto mágicamente le damos una apariencia como si fuera una pintura También se pone más rojo Y si llegas hasta este punto en el video me encantaría saberlo Por favor en los comentarios escríbeme la clave super secreta El halcón rojo Podemos restablecer las líneas que se hicieron borrosas Y listo Si te gustó por favor dale like Suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún Dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos Y yo te veré con más creaciones el próximo martes Gracias por ver el video Gracias por ver el video